...con Autológica, con esta gente, la verdad que macaradísima de Autológica que nos hace compartir estos momentos agradables. Bueno, veo gente que es ya conocida, quiero saludar a algunos mientras están terminando de entrar, Alberto Valentín, Álvaro Ruiz, Augusto Santa la Maquia, Carlos Alberto Peloso, César Moreiro, Damián Formiga, bueno, a todos menciono algunos nada más, un gusto de estar con ustedes nuevamente. Bueno, hoy vamos a ver un tema que requiere de mucha autocrítica, de mucha humildad, por otro lado. Así que vamos a ir al grano directamente, los temas que vamos a desarrollar acá, o lo que vamos a ver a hablar en este seminario, son cosas que estamos, digamos, son preguntas, más que nada, acá en este lado del planificio hay una universidad, que es la Universidad Austral, de la que soy docente, y tiene una escuela de negocio, la que hice un posgrado hace unos años atrás, un envío, y el último eslogan de la escuela de negocio o de la universidad en realidad es la escuela de preguntas. Así que bueno, haciendo honor a ese nombre voy a comentar o voy a mencionar qué preguntas nos vamos a hacer o voy a invitarlos a ustedes a que nos hagamos respecto de cómo estamos haciendo las ventas. Entonces una de las preguntas es, ¿estamos perdiendo ventas? Yo para darme cuenta si estoy perdiendo ventas, lo primero que tendría que ver es cuántos clientes estoy atendiendo en el mes y con cuántos cierro y con cuántos no cierro. Con lo cual, acá hay una primera pregunta que requiere de una autocrítica personal. Cuantificar cuántas pérdidas estamos, cuántos clientes estamos perdiendo, cuántos clientes se nos están yendo, qué han pasado por, si han venido a vernos o hemos estado nosotros con ellos, por algo debe ser. Hace un tiempo he estado dando un curso en una empresa y se ve que uno de los vendedores, uno de los más activos participantes de ese curso de venta, le tocó la pregunta, entonces medio que me interrumpió y me dice, yo le vendo a todos. ¿Cómo le vendes a todos? Sí, sí, yo le vendo a todo el que entra a mi negocio, le vendo. Digo, no, no, a algunos se te puede escapar, es imposible venderle a todos. Nunca le vamos a vender a todos, por más que seamos. Entonces me dice, lo veía con cara a Leo, mirá, el primer paso es cuantificar cuántos clientes estás atendiendo por día. Entonces por ahí hacemos números de 10 clientes que atendemos, creen que les vendía a todos. Bueno, teníamos reuniones los miércoles. Entonces le dije, bueno, el miércoles que viene a todos, no solo a Vincent, este vendedor, que lo menciono, pero la verdad que es un muy buen vendedor, tienen una tarea, registrar todos los clientes que atienden a lo largo del día, marcar las ventas, qué hacen, aunque en realidad si uno se fija en los tickets, todas las facturas a final del día, uno puede ver cuántos tickets emitió, con lo cual puede saber a cuántas personas les vendió. Y por diferencia sacar las personas a las que no le vendemos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer la corta, el miércoles de la semana siguiente aparece Vincent con cara triste, cara larga. Como habiendo descubierto y habiéndose a sí mismo, ¿no? Fallado o con una sensación de, bueno, evidentemente se dio cuenta que no le vendían todos. Le vendo al 60 y pico, 9% de la gente. Yo pensé que le vendía a todos. Con una desilusión. Pero bueno, yo lo que le decía, Vincent, no te desilusiona. El primer paso es detectar esto. Después tenemos que ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el segundo paso? ¿Por qué estamos perdiendo venta a los vendedores? ¿Por qué se nos van los clientes? Ya vamos a ver que hay algunos factores que no tienen que ver con nuestro trabajo. Yo puedo hacer un muy buen trabajo y si el cliente se me escapa por otra vía, digamos. Lo interesante de esto es temas que ya hemos visto en otros de los seminarios, como por ejemplo el vendedor profesional. Yo suelo decir, un profesional de la venta sabe perfectamente por qué le compran los clientes que le compran y sabe también perfectamente por qué no le compran los clientes que no le compran. No se queda con, hasta qué hora tiene abierto, quiero ver otras opciones, doy una vueltita y veo, qué sé yo, ¿no? No se queda solo con eso, son excusas. Temas que hemos visto en otros de los seminarios que básicamente se trataba de la negociación en la venta, cómo manejar objeciones y cerrar la venta. Otra de las preguntas que nos vamos a hacer es si estamos cometiendo errores y cuántos errores estamos cometiendo. Por otro lado, el planteo es para qué sirve identificar esos errores. No cabe duda de que, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, el primer paso del proceso de mejora es el autoconocimiento. Nadie me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que mejorar. Soy yo el que tengo que detectar qué cosas tengo que mejorar. Si es el cierre, si es la búsqueda de potenciales clientes, si es el manejo de la entrevista, el que hablo demasiado o el que no le sonrió al cliente. Esas cosas las tengo que detectar yo. Cada uno de nosotros, cuando hablo de yo no tengo que detectar, me refiero a cada uno de los que estamos acá pensando o razonando en este proceso. Otra de las preguntas que también, digamos, ya puntualmente, ¿qué errores estamos cometiendo concretamente? ¿Cuáles son? No acabo de mencionar algunos. Y lo más importante es qué tengo que hacer para corregir. Es decir, vamos a ir, yo he hecho un inventario de falencias en la venta. Yo tengo más de 20 años de estar con vendedores de concesionarias, un montón de empresas en realidad, los últimos 12 exclusivamente en forma de asesor, de asesor, ya no como gerente, sino como asesor de empresas o capacitador. Y por año me cruzo con miles de vendedores. La semana pasada estuve en Chile con un concesionario de maquinaria agrícola. La anterior estuve con gerente de territorio de acá en la Argentina de una otra empresa de maquinaria. Es decir, pero evidentemente estoy en contacto con gente que está vendiendo y voy detectando, ya sea porque ellos me lo dicen a modo de autocrítica o porque hago ejercicios e investigo estas cuestiones. Hablo mucho con clientes también, con lo cual también me entero las falencias desde ese punto de vista. Entonces, lo que vamos a hacer en este seminario es tratar de respondernos a estas preguntas. Yo lo que quiero es ayudarlos a ustedes a mejorar ese autoconocimiento. O sea, que esto sea un lugar o una instancia en donde tienen que tomar nota y se les baja línea de lo que hay que hacer. Esto no va a ser así, obviamente yo nunca podría llegar a hacer eso. Ya hace un tiempo largo atrás leí que Galileo se le asigna una frase que decía, no se le puede enseñar nada a nadie. Lo único que podemos hacer es ayudar a que encuentre el conocimiento dentro de sí. Así, si yo llevo esto a la venta, podríamos decir, no se le puede vender nada a nadie. Lo único que podemos hacer es ayudar a que el cliente compre. Pero para eso tenemos que ser unos maestros ayudando a la gente a comprar. Entonces, vamos a ver, a ver, vuelvo a la tarea docente. Nosotros, como docentes, tenemos el título de facilitadores. ¿Por qué facilitadores? Ustedes ya habrán escuchado hablar más de una vez de este tema, ¿no? Más que instructor, el docente es un facilitador. Porque tiene que facilitar el proceso de aprendizaje. Los vendedores también somos facilitadores. Tenemos que facilitar el proceso de la compra por parte del cliente. Lo cierto es que a la gente le gusta hacer negocios con gente con la que se siente cómoda. Entonces, el primer paso, o lo primero que tenemos que analizar, y esto lo hemos visto en el webinar sobre el emprendedor profesional, es si la gente disfruta de estar conmigo. Si la gente me busca y a la gente no va a disfrutar de estar conmigo, a los potenciales clientes, si yo no disfruto de estar con ellos. Finalmente, acá cometí un error que me dieron un café, entonces cada tanto tomo un poquito. Finalmente vamos a hacer un examen. Como soy docente y como es la última reunión de estos seminarios web que estamos haciendo con Autológica, voy a hacer, junté 14 preguntas, no sé por qué 14, pero bueno, son 14 preguntas, multiple choice, donde les voy a dar una oportunidad a ustedes de pensar la respuesta, en algunos casos van a tener que agarrar el mouse y hacer clic en una de las opciones, y después vamos a evaluar la respuesta, ¿no? O sea que no se van a ir sin la respuesta a las preguntas. Bien, recomendaciones, como ya las he venido haciendo, recién lo más, el primer paso del proceso de mejor es el autoconocimiento. Entonces tomemos esto, esto o la lectura de un libro, o el ver una película de venta, o el desarrollar o analizar un caso de venta, digamos internamente en las concesionarias, yo les recomiendo que lo hagan. Analicémoslo, tomémoslo como para que cada uno, por más que no sea la persona que esté negociando, lo tomemos como una herramienta para mejorar el autoconocimiento. Si yo observo a un vendedor que está haciendo un roleplay y está dudando o transmite poca seguridad, y bueno, entonces lo que tengo que hacer es pensar, bueno, yo eso transmito cuando estoy vendiendo. O si escucho a un compañero en una venta, por más que no le esté mirando, o sea de la espalda, escucho y lo noto muy inseguro en cuanto al conocimiento del producto, yo lo que tendría que evaluar, digamos, como conozco yo el producto, lo conozco bien, domino los productos, hablo bien, hablo de una manera atractiva de los productos para los clientes, sé traducir esas características a los beneficios concretos que le interesen al cliente, o hablo como un loro y no paro. Entonces, este seminario, como cualquier otro, nos tiene que servir para esto, ¿no? Para mejorar el autoconocimiento, el conocimiento propio de las cosas que hago bien y las cosas que tengo que mejorar. Y después estar dispuesto a pagar el precio de la mejora, es decir, poner en proceso de mejora aquellas cosas que creo que tengo que mejorar. Entonces, para lograr autoconocimiento tengo que lograr autocrítica, autoevaluación y conocerme mejor, ¿no? Esta es un poco la recomendación para definir qué cosas voy a mejorar, ¿no? Acá vamos a ver una batería de opciones y esto es lo que nos debería ayudar a que nos autoevaluemos. Por ahí en algunas concesionarias están tres, cuatro personas escuchando o viendo esta presentación. En otros lugares hay una sola. Bueno, el que está solo es muy simple porque agarra un papel y va a toman rota. En los casos en que haya más de uno también les sugiero que haga lo mismo, ¿no? Vamos a revisar aspectos en los que podemos estar fallando. Pero para que esto no sea una cosa así dicha por mí solamente, yo le voy a poner opciones, ¿no? Diapositiva mostrando cosas en las que podemos estar fallando. La metodología que vamos a usar, básicamente, sobre todo cuando llegue el examen, yo voy a hacer preguntas, voy a mostrar preguntas, voy a mostrar opciones, cuatro opciones para cada pregunta y ustedes van a tener que optar por una de ellas. En algunas opciones, en algunas preguntas van a tener que votar, digamos, cuál es la respuesta correcta y en otras la vamos a ir descubriendo y obviamente les voy a dar tiempo para que las piensen. El tiempo que les voy a dar es de un minuto. O en los casos que haya votación por parte de los asistentes, una vez que lleguemos al 70%, si a los 30 segundos ya se llegó al 70%, ahí paramos el... o les voy a pedir que tomen rápidamente una decisión y vamos a la respuesta correcta o a la conclusión. Bien, mostraré... Vamos a aprovechar porque la idea es que... Algunas parecen obvias, ¿no? Ustedes van a ver, van a decir, pero esto parece una cosa de principiante. Pero es que es ahí donde están los principales errores, ¿no? No hay errores groseros en la venta, o al menos yo no los veo, son pequeños detalles en los que vamos fallando que hacen que el cliente no compre, ¿no? O hacen que perdamos ventas. Así que bueno, entonces ya les acabo de mencionar los objetivos de los que vamos a ver en este seminario, algunas recomendaciones para que sea más productivo. Y vamos a lo primero. Primera pregunta. ¿Por qué pierdo ventas? Estoy pensando yo, vendedor de un concesionario, de maquinaria vial, agrícola, automotores, camiones. Les planteo esto, ¿no? ¿Por qué estoy perdiendo ventas? Entonces me aparecen algunas cuestiones. Muchas veces los clientes son muy inseguros, no tienen plata, no tienen crédito, y se van. A veces, bueno, en segundo lugar, pues es culpa de mi empresa. Muchos vendedores me han dicho esto, ¿no? Por diversas circunstancias, porque no hay stock de producto, por, qué sé yo, por las políticas de cobranza que se fijan, o porque no conseguimos financiación con una tasa baja, o porque no hacemos la publicidad que deberíamos hacer para... Pero bueno, eso hace que yo no tenga las ventas que quizá debería tener, o considero que necesito tener. A veces la competencia. En esta instancia simplemente uno puede estar... Yo lo que diría es, bueno, habría que ver en qué proporción nuestra pérdida de venta obedece a cada uno de estos aspectos, porque probablemente sean varios, ¿no? Por mi culpa. Muchas veces yo noto que hay mucha, digamos, más que autocrítica, mucha opción por esta alternativa cuando el vendedor es nuevo. Cuando un vendedor es nuevo en el rubro, o en la empresa, o, digamos, y conoce poco los productos, es obvio que, digamos, le falta conocimiento y experiencia. Y si estoy hablando con un vendedor que tiene 30 años, 25 años de experiencia en el rubro, bueno, obviamente puede no ser problema de conocimiento y experiencia. De todos modos, de todos modos, y acá un pequeño paréntesis, después lo vamos a desarrollar un poquito más amplio, no alcanza con tener las aptitudes para la venta, el conocimiento adecuado y la experiencia. Conocimiento no solo del producto y del mercado, sino también de la competencia. Y experiencia en haber hecho ese trabajo. No alcanza con eso. Me está faltando la otra parte, que son las características de personalidad. Esto lo hemos visto en el seminario del vendedor profesional, que invito a que lo vuelvan a ver a aquellos que les interese en el sitio de autológica, por supuesto. En ese webinar sobre el vendedor profesional hablamos de estas dos cuestiones. Una es la parte técnica, el conocimiento y la experiencia, y la otra es la característica de personalidad. Y también hablamos de los porcentajes, en los que reportan al éxito de la venta. De paso, aprovecho para decir que el grueso del éxito en venta no depende de las aptitudes, como sí de la personalidad del vendedor. A tal punto creo esto que escribí un artículo hace ya casi 10 años sobre, le puse de título ¿Su personalidad explica su éxito o fracaso en venta? Bien, no es tema de hoy, pero quería al que quiera profundizar sobre este aspecto, o sea, puede ir a ver ese seminario, ese webinar del vendedor profesional. Por ahora, me alcanza con que sepamos, con que recordemos que no alcanza con el conocimiento y la experiencia en venta de vehículos para tener éxito en venta de vehículos. No tengo producto. En muchas ocasiones puede ser que no tenga, porque no tengo faltante o porque no tengo productos de calidad para competir. Estoy en contacto con distribuidores de maquinaria en otros países, en varios países del cono sur, y en alguno de ellos hay, ejemplo, tractores de baja potencia sin cabina, ¿no? Entonces, cuando el cliente, el segmento de mercado de rutero que busca ese tipo de producto, y bueno, yo no tengo, y que quiere que tenga cabina, no tengo ese producto. Es decir, puede ser que o no tenga disponibilidad de productos o puede ser que mi producto, alguno de los productos que vendo no tenga las características para competir en el mercado, ¿no? Que el mercado está demandando. Otro motivo por el cual puedo perder venta cuando no tengo precio. Tengo producto, es excelente, todo lo demás, pero me están importando, están viniendo de la India, están viniendo de otros países, de Rumanía, y resulta que vienen con un precio más barato y obviamente lo venden como si fuera de la misma calidad. O de última, capaz que yo me creo eso, ¿no? que es más barato porque está hecho en China o donde sea y en la misma calidad. Habría que ver lo que piensa el cliente. Pero bueno, en principio hay veces que quedamos fuera de precio. conozco casos donde buen producto, digamos, el concesionario está perdiendo participación de mercado justamente por una cuestión de coyuntural que ya lleva 10 años, donde el real, donde las fábricas están en Brasil y tienen un tipo de cambio desfavorable, entonces las otras marcas están importando de otros países y bueno, yo no tengo otra cosa que importar desde Brasil y quedo fuera de mercado. Varios de los que están presentes saben de a qué me estoy refiriendo al respecto. No quiero entrar en detalles para no desvelar cuestiones puntuales o privadas. Otro motivo por los cuales pierdo venta es porque no tengo buena posventa, entonces como que ya tengo un posicionamiento de que nuestro concesionario es un vendedor de reunidades, entonces la gente digamos no tiene poca confianza. Entonces le puede echar la culpa a la posventa y eso hace que yo no tenga venta. Un cliente que compró, cuando lo vuelvo a llamar, claro, él tiene decirme he perdido clientes justamente por no tener una posventa excelente. Hace poquito estuve en Chile dando un seminario sobre la importancia de la posventa. La posventa como incluso a tal punto es una ventaja realmente es una ventaja competitiva para el concesionario que la crea. La posventa que es básicamente el valor agregado en cuanto a reparaciones, atención de garantía. Tengo una experiencia muy reciente de hoy precisamente. tuve que llevar mi auto un cero kilómetro que saqué el jueves y ya el viernes estaba sin aire acondicionado. ¿Qué pasó acá? Entonces fui a un... No es de acá, no lo compré en la zona, lo traje de donde atiende Dios, ¿no? En Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Así que bueno, fui a un concesionario, me da turno para el miércoles que viene y si no me dice que vaya al concesionario donde lo compré si tengo apuro. Y después finalmente fui a otro y lo acabo de dejar. Así que en este momento estoy sin el auto. Si me resuelve el problema evidentemente yo no tengo mucho más que decir sobre cuál es de los dos concesionarios de esa misma marca a cuál tengo que acudir. Pero bueno, la posventa es... Yo considero que es lo que el concesionario le agrega al producto. El producto lo crea una fábrica, lo fabrica una fábrica, va a ir a la redundancia o la terminal, lo aporta a la terminal. El concesionario lo que le aporta es el valor agregado, la preventa, la posventa, la asistencia, la garantía. Y bueno, eso tiene que ser excelente. Yo he estado en reuniones donde yo, por ejemplo, he preguntado, ¿no? Con dueños del concesionario le he preguntado si el cliente no compró la cosechadora, por ejemplo, en el concesionario de ustedes. Y viene a pedir un servicio con urgencia. Está cosechando y se le paró la máquina. ¿Ustedes lo atienden o no lo atienden? Y ahí tenía de todo, imagínense, ¿no? Tenía de todo. Gente que decía, yo no lo atiendo, yo lo saco corriendo, porque si no me compró la máquina a mí que se vaya con su problema a otro lado. Otro decía, y yo lo atiendo pero lo pongo en la cola. Primero atiendo lo que me compró la máquina, la unidad. Después lo atenderé de acuerdo a la posibilidad. Y otro decía, no, yo lo atiendo. Lo atiendo porque quiero captarlo como cliente. No quiero opinar al respecto, simplemente que la posventa es un motivo para fidelizar cliente y hacer que la gente quiera comprar el vehículo acá y nos perdone un montón de cosas. El no tener posventa es un problema. Con lo cual no estoy descudando ni estoy echando la culpa para otro lado. Simplemente estoy diciendo que analizando esta pregunta y ver los motivos por los cuales se pierde el cliente o los motivos por los cuales me han dicho los, los, este, muchos de, vendedores que pierden venta. Acá en la Argentina tenemos esta particularidad que, ¿no? Que prohibimos importaciones. Entonces no podemos. Entonces todas las marcas, este, Volkswagen, Mercedes-Benz, todas las marcas que no tienen planta en el país tienen este problema, ¿no? Nada más que el gobierno en la Secretaría de Comercio Interior que prohíbe importaciones o limita importaciones. Entonces, mucha gente que está con problemas y muchas empresas, ¿no? Pero bueno, también yo puedo quedar diciendo y el gobierno no me deja, el gobierno no, qué sé yo. Bueno, hasta acá es un pasadazo general de lo que yo vengo a escuchar. Y entonces, ahora me gustaría acudir a otro seminario que hemos visto en conjunto que es sobre planificación de venta. Antes de hacerse comentario me gustaría comentarles lo siguiente. Más o menos en diez minutos vamos a, antes de empezar justamente la pregunta donde ya se pone un poco más divertida e interactiva esto, voy a cerrar con este tema y después vamos a, voy a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Después de las preguntas nos metemos de lleno ya en el examen, en el examen que les propongo, ¿no? En esas catorce preguntas que vamos a ir respondiendo casi como un ping-pong. Bien, vuelvo al comentario que quería hacer. Cuando vimos el tema planificación de ventas yo les dije a ustedes y los remito al seminario o al webinar sobre planificación de venta que está grabado en Autológica, yo les decía en ese momento bueno, les decía para hacer un plan el plan es fijar objetivos y estrategias. Objetivo es qué quiero lograr y la estrategia es cómo lo voy a lograr. Pero eso lo fija cualquiera cualquiera saca de la galera un objetivo quiero vender tanta unidad tanto peso quiero conseguir tantos clientes y el asunto es decir cómo lo voy a lograr. Y no se trata de sacar objetivo de la galera sino sacarlo a través de un proceso es el mismo proceso de planificación que arranca con el diagnóstico que es el que hace un médico. Un médico para armar un plan de salud para un paciente tiene que hacer un diagnóstico si no sabe dónde está parado. Un abogado decía un abogado para hacer un plan de defensa de su cliente tiene que hacer un diagnóstico tiene que analizar la situación y ver dónde está parado. Bien, para hacer un plan de venta tenemos que hacer lo mismo tenemos que analizar hacer un diagnóstico y en el diagnóstico hay factores internos y factores externos. Cuando yo digo hablo de factores externos son variables no controlables y ahí están el mercado la competencia a los clientes el entorno político económico legal todas las otras cuestiones ¿no? El precio de los cereales si estoy vendiendo maquinaria agrícola el precio del cemento si estoy vendiendo maquinaria para construcción me imagino. Eso es el entorno externo. Acá de todos estos puntos que hemos hablado acá de hecho los clientes es la competencia esos son los dos elementos del entorno externo. Por otro lado el gobierno es una perdón es una variable del entorno externo son variables no controlables tengo que tomarlo como dato de la realidad. Las otras variables si son internas mi empresa el servicio que brinda mi empresa la recepción la asignación de turno la calidad del servicio la rapidez de respuesta los precios la política de producto la publicidad todo eso sí la correnta por supuesto depende de la empresa pero yo como vendedor tengo que tomarlo como si fueran factores externos a mi a mi persona esa variable no las controlo obviamente puedo influir puedo ir al de marketing y decirle che la publicidad esa no está funcionando no sirve confunde podemos mejorarla se me ocurre esto y esto y esto no se va solo el problema sino se va propuesta sobre precio yo no conozco ningún vendedor que esté contento con su precio con lo cual digamos lo que tengo que hacer es tratar de entender la política de precios que tiene mi organización y si tengo una postventa y si yo quiero una postventa excelente es que tengo que tener el precio más alto del mercado lamentablemente porque si no no puedo tener el mejor servicio no es coherente no es coherente bueno si después quiero productos con toda la tecnología con bueno obviamente tengo que tener un precio acorde pero bueno lo que quiero decir con esto es lo único que puedo controlar yo como vendedor y lo único que puedo echar mano es al punto que está casi en el medio el cuarto empezando de arriba analizar al margen de los otros factores vamos a tomar todos los otros factores como factores externos en algunos si puedo influir obviamente en la competencia no puedo influir en los clientes tampoco obviamente en cuanto al mercado se refiere simplemente tengo que tratar de identificarlo y entenderlo y obviamente después ayudarlo a comprar a los clientes pero y en los factores internos política de precios política de productos publicidad ahí si puedo obviamente puedo aportar en mi organización pero son datos externos son datos de la realidad con esa información yo tengo que vender entonces más que culpa en realidad yo no quizá no está bien no es un término feliz bien logrado esto de mi culpa pero lo que quiero decir lo que quiero decir con esto es qué cuestiones digamos qué puedo hacer yo o qué qué se puede asignar a mi trabajo el hecho de que esté perdiendo ventas y ahí entramos a la siguiente diapositiva donde yo pregunto ¿por qué cree usted que está perdiendo ventas? sobre la anterior seguramente va a haber muchas preguntas más que preguntas también puedo escuchar comentarios o sea no necesariamente que se pregunta pueden estar en desacuerdo con lo que digo y con todo gusto los recibo porque también quiero aprendernos pero ahora me quiero meter en el trabajo del vendedor en nuestro trabajo es decir ¿por qué creemos que podemos estar perdiendo ventas? entonces aparece de nuevo un abanico y me aparece por ejemplo primero por falta de planificación quizá pierdo ventas o no logro el volumen de ventas que debería o que me gustaría o que me están pidiendo que llegue porque no tengo un plan un plan de ventas y vuelvo a insistir el plan de ventas con objetivos y con estrategias objetivos no solo de resultado cuántas unidades voy a vender cuántos clientes voy a conseguir sino de gestión cuántas llamadas telefónicas voy a hacer cuántas entrevistas voy a hacer es decir objetivos de resultado y de gestión y las estrategias son ¿qué voy a hacer para lograr esos objetivos? bien a ver hasta pueden ser cualitativos vamos a suponer que uno de mis objetivos sea lograr que para junio del año próximo en seis meses ocho meses manejar con soltura toda la gama de productos y con un muy buen nivel de profesionalismo entonces ¿cuál es la estrategia para lograr ese objetivo? y por lo menos estudiar todos los días media hora o una vez por semana organizar aún siendo vendedor reuniones con gente de repuesto y de servicio para mejorar el conocimiento de los productos que vendemos una vez a la semana por lo menos leerme los manuales entonces tengo que estudiar y bueno hay un objetivo cualitativo que es un objetivo de gestión más que de resultado pero si yo quiero que los clientes me vean a mí y digan la mierda este tipo realmente sabe de lo que habla evidentemente eso va a ser algo que me lo tengo que proponer y después tengo que hacer el esfuerzo para lograrlo a esto me refiero con planificación después no puede ser que yo dependa de que los clientes llamen o vengan ¿a cuántos clientes llamo yo por día? ¿con cuántos clientes estoy? ahora si me llueven clientes ya lo he dicho si me llueven clientes no tiene sentido que llame más porque ni siquiera puedo atender bien los que están entrando obviamente no voy a para qué voy a seguir llamando en qué momento es decir quizá eso sea digamos si tengo lluvia de clientes es bárbaro ahora cuando no es así que normalmente no es así donde tengo que salir a buscarlo tengo que salir a buscar relaciones nuevas a eso hay un otro seminario web que hemos hecho a lo largo de estos últimos dos años que habla sobre el proceso de la venta me remito a eso para aquellos que quieran profundizar falta de método de organización el método es el método de la metodología de ventas cómo vendo tenemos un método para vender tengo un método para vender tengo una organización ya sea a través de un excel si no quiero cargar un crm conozco muchos vendedores que no quieren usar el crm el crm custom management una herramienta que sirve para ir monitoreando la gestión pero no para que me controle mi jefe es para mí para que yo controle mi propio no necesito que alguien me controle es decir en toda empresa hay locomotoras y vagones las locomotoras no necesitan que les pujemos hay que estar frenándolas bueno las empresas se hacen se crean se desarrollan y crecen con locomotoras no con vagones y yo le estoy hablando a locomotoras entonces sobre crm hay otro webinar que también aquel que quiera revisarlo repasarlo o verlo por primera vez porque quizá nunca lo vio en el sitio de autológica está también ese seminario crm y lo que menciono ahí son 50 beneficios para el vendedor de por qué tiene que usar el crm bueno no voy a redundar en cuanto a metodología de trabajo o a contacto telefónico visitas personales seguimiento organización del horario del tiempo digamos los vendedores que más venden son los que más estudian entonces ¿cómo hacen? mejor dicho al revés los que menos venden son los que menos estudian y cuando le digo y estudia y que no tengo tiempo porque si estudio dejo de vender y vendo menos evidentemente ahí hay un problema hay un problema de organización de horario aquellos vendedores que creen tienen la sensación de que están trabajando 10, 12, 14 horas diarias descuidan amigos descuidan familia descuidan después son las consecuencias yo no digo que se limiten apenas se hacen las 3, 4, 6 de la tarde salen corriendo no digo eso pero hay que ser estrictos con los horarios con la organización que uno tiene porque si yo le digamos cuanto más tiempo le doy a algo le estoy sacando a otra parte de mi vida no solo en la vida privada sino también en el trabajo las 8 horas que sean las 8 o las 9 horas que sean digamos con un alto porcentaje de eficiencia en el taller se mide la eficiencia del taller y es muy difícil llegar a un 70% de facturación de las horas disponibles esto cuando lo llevamos a venta cuántas a ver cuántas horas del vendedor están destinadas a estar con los clientes porque uno está vendiendo cuando está con el cliente cuando no está con el cliente no estamos vendiendo entonces qué eficiencia de mano de obra tengo yo esta sería la organización otro de los puntos falta de autocrítica de autoevaluación para detectar los aspectos para mejorar entonces esto esto me lleva al primer paso del proceso de mejora que es el autoconocimiento muchos vendedores no mejoran porque no saben qué mejorar no se autoevalúa no se autoevalúa el CRM sirve para esto después de una entrevista con un cliente tengo que registrar lo que pasó le pregunté tal cosa me dijo tal otra no le interesa si le interesa es cliente de tal concesionario bueno esa información compra la respuesta en tal lugar y lo lleva a tal mecánico esa información me va a ayudar a ver de qué me enteré y vamos a suponer que estoy vendiendo no sé tractores y el maquinista la verdad que no tengo ni pregunté ni quién es ni cómo se llama ni si lo puedo ir a ver ahí entonces la autoevaluación de esa entrevista de venta me ayuda a preparar la próxima entrevista o me ayuda a detectar cosas que tengo que mejorar o preguntar o investigar una falencia la más grave debe ser esta la falta de seguimiento a ver esto sería algo así autocrítica cuántos presupuestos hago por mes 40 bueno cuántos cierro por mes 10 vamos a poner un número cualquiera los otros 30 qué pasó o qué pasa pasa algo hago un seguimiento bien dicen que esto en términos generales voy a hablar las ventas se cierran en la quinta entrevista en la entrevista con cliente y de 100 vendedores que han hecho una primera entrevista ¿saben cuánto hacen la segunda? un 50% o sea falta de seguimiento falta de perseverancia que no me lleva solo a la segunda entrevista la tercera entrevista la hacen el 30% la cuarta el 20% y la quinta entrevista que es donde se cierra el negocio solamente llega el 10% de los vendedores falta de seguimiento es un problema por el cual se pierden ventas y a lo mejor uno no tiene tiempo a hacer seguimiento ojo hay que tener cuidado con esto que estoy diciendo estoy cotizando cotizando recibiendo clientes y voy como no registro no llevo un registro adecuado de clientes potenciales en cartera y cuando ya a lo mejor cuando se me ocurre llamar en enero que está en todo el mundo de vacaciones y no tengo tanta demanda no estoy apagando tanto de incendio agarro el listado y empiezo a llamar gente que hace dos meses que ya hizo negocio que ya pero bueno falta de capacitación y le agregué esta otra palabra al final antes de seguir con el tema de capacitación me gustaría hacer una referencia acabo de mencionar la perseverancia falta de perseverancia en la gestión ya sea en el seguimiento o en cualquier cosa en el estudio en leer los manuales de los productos la falta de perseverancia ¿no? ¿qué es la perseverancia? hace un tiempo escuché algo así como que la constancia es la principal de las virtudes porque ella posibilita a todas las demás de nada sirve hacer llamadas telefónicas un día tengo que perseverar tengo que ser constante de nada sirve hacer seguimiento una semana un mes tengo que hacer siempre seguimiento es decir la constancia me hace adquirir el hábito y la virtud justamente o la fortaleza profesional es un hábito repetitivo bueno pero tengo que lograr meterlo en el inconsciente la repetición de actos me lleva a hacer adquirir el hábito es decir digamos si yo quiero mejorar mi capacidad de preguntar y de generar confianza a los clientes tengo que hacer preguntas abiertas escuchar a los clientes y escuchar no solo al cliente sino escuchar en mi casa a mi hijo a mi señora a mis amigos llamar y escuchar y hacer el esfuerzo por escuchar y morderme la lengua para no hablar hasta que de a poco voy logrando el hábito de ser una persona que sabe escuchar que aprendió a escuchar a demostrar interés en el otro y a generar confianza bien no sé de algún lado lo saqué a esto de que la perseverancia tiene tres fundamentos los pilares sobre los cuales se apoya la capacidad del vendedor de ser perseverante la perseverancia y la habilidad de insistir sin ser molesto esto es digamos porque como llego a la quinta entrevista sin ser molesto ¿no? es decir tengo que ser perpicaz tengo que ser oportuno y tengo que hacer las cosas profesionalmente el cliente cuando vea me dice ahí viene Rodolfo qué bueno que estás por acá no qué pesado este tipo qué hago con este tipo ahora o decirle que no estoy si es una llamada telefónica entonces la perseverancia tiene tres fundamentos que son justamente tres palabras que empiezan con la letra D dedicación disciplina disciplina y determinación con este comentario seguimos al tema de capacitación falta de capacitación capacitación en producto o en ventas porque yo conozco gente que conoce muy bien los productos pero le falta herramientas para la venta le falta conocimiento de comportamiento del comprador del proceso de compra de cómo manejar criterios de decisión de compra de cómo manejar la unidad de decisión de compra que son las distintas personas que intervienen esto es psicología del comprador o le falta herramienta de proceso o de conocimiento de planificación o sea cuando hablo de capacitación no solo me estoy refiriendo al producto sino también a las herramientas de comunicación de negociación interpersonal y de técnicas de venta bien acá está por separado el conocimiento del producto puede ser a los nuevos vuelvo a insistir con esto a los vendedores nuevos tienen falencia en el conocimiento del producto porque son nuevos aún cuando vienen de la misma industria pero de otra rama de otra concesionaria de otra marca de vehículos bueno tienen que aprender todo de este ángulo aunque ya deberían conocer parte por esto que apareció ahora conocimiento de la competencia cuando me hablan de la competencia yo tengo que tener muy claro cuáles son las fortalezas y debilidades de mi empresa con cada uno de mis colegas para qué y porque cuando me digan mira es más barato y es mejor yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo el cliente obviamente sin discutir pero sí entender qué es lo que me está diciendo y tengo que conocer digamos dentro del conocimiento del producto también está el conocimiento de la competencia falta de foco en el cliente cuando un vendedor está muy focalizado en vender el producto se olvida del cliente y de hecho lo que tenemos que hacer es ayudar a que el cliente compre a ver el proceso de la venta visto desde el punto de vista del cliente me pongo del lado del cliente del otro lado digamos y que observo el cliente tiene que comprar dos cosas antes de comprar el producto me tiene que comprar a mí el vendedor toma esa primera decisión si yo soy la persona con la cual él va a evaluar el negocio este o si no soy la persona que se merece su respeto para ello con lo cual antes de evaluar el producto el cliente me evalúa a mí entonces digamos yo me tengo que digamos tengo que hacer que el cliente me compre me tengo que vender yo y no tengo que hablar de mi bondad de la buena persona que soy de lo honesto de lo profesional de todo lo que sé eso es ridículo lo único que tengo que la forma es que el cliente me compra a mí es si yo demuestro verdadero interés en él cuando el vendedor demuestra interés en vender el producto el cliente desconfía cuando el vendedor transmite interés verdadero por el cliente y hace las preguntas adecuadas para qué lo necesita qué experiencia tenés qué estás pensando qué tenés en la cabeza a ver hacerlo hablar al cliente para que el cliente se desahogue y cuente todo lo que quiera contar o lo que pueda contar para poder darme información para que yo lo ayude tengo que ser una persona que genere un nivel de confianza hasta el punto que el cliente no dude de depositar su confianza en mí y de transmitirme la información con total tranquilidad sabiendo que yo no lo voy a manipular a él con la información que me da sino que lo voy a ayudar realmente a hacer un buen negocio presuponer que el cliente no va a comprar ¿por qué? ¿por qué presuponemos? cuando el cliente dice es caro ¿por qué? pensamos casi en forma automática que el cliente no va a comprar en realidad ante la misma objeción o ante el mismo comentario de mucha plata hay un 10% de vendedores que dice ya lo compró está viendo cómo hace para pagarlo ya lo tiene para él ya lo compró es una actitud positiva no me está diciendo no lo voy a comprar a lo mejor está diciendo no pensaba comprar algo de tanta calidad lo cual no quiere decir que no lo va a comprar bien bueno finalmente falta de perseverancia algo que ya hemos comentado vinculado al seguimiento tiene bastante que ver bien acá sería interesante que cada uno se apunte algunos por otros en cada uno de estos aspectos obviamente puede haber más motivos yo simplemente preparando esta charla y buscando información en mi registro y haciendo memoria de los aspectos que hemos ido descubriendo con los vendedores surgen estas alternativas bien recién hablaba de cómo compra el cliente antes de comprar el producto el cliente me tiene que comprar a mí entonces yo tengo que tener dos capacidades por decirlo de alguna manera o dos habilidades la pregunta es cuál es más importante de esto lo que pasa es que ya con lo que dije antes me parece que ya les di bastante pista la capacidad para establecer relaciones con los clientes con la gente en general o la capacidad para vender yo puedo tener una excelente capacidad para vender pero si me falta lo primero me parece que no lo voy a vender a mí entonces ¿dónde creen ustedes que es donde más fallan los vendedores? de concesionarios hay gente que tiene una gran capacidad para relacionarse y es lo primordial lo principal lo primero si yo no tengo si yo fallo en la capacidad para generar confianza establecer relaciones con la gente no puedo dedicarme a la venta o no puedo tener resultados de venta puedo conocer muy bien y toda la técnica de venta va a ser una herramienta de manipulación y no voy a ser sincero realmente esto lo remito al seminario sobre el vendedor profesional ahí hablábamos de la vocación de servicio y tiene que ser sincera la vocación de servicio yo tengo que tener un verdadero interés por ayudar a que el cliente haga un buen negocio más grande que mi gana de vender o mi necesidad de vender ahora si yo transmito mi necesidad de vender por encima de la necesidad del cliente obviamente el cliente no va a permitir esa relación ahora si yo tengo problemas para establecer relaciones con la gente y bueno evidentemente eso está arraigado en la personalidad hay características de mi personalidad que tengo que mejorar de modo que como conclusión ya que avanzamos ahí eso arrancó como pregunta cuál es la habilidad más importante no cabe duda de que en primer lugar la de establecer relaciones y en segundo espacio recién la capacidad para vender porque el cliente compra de esa manera finalmente y ahí ahora un breve recreo quiero recordar esto que también lo saqué fíjense ya saqué del webinar el éxito en ventas Vince Lombardi un entrenador de fútbol americano por eso él habla de 25% físico él decía el éxito de un partido de fútbol fútbol americano les recuerdo que es similar al rugby latino nada más que con armadura porque se hacen pelotas bueno aparentemente es un juego netamente físico sin embargo Vince Lombardi dice que el éxito en un partido de fútbol es 25% físico y 75% mental yo estoy convencido que es la convicción del vendedor lo que convence al cliente no el esfuerzo que haga por convencerlo Clement Stone y Napoleon Hill en el libro actitud mental positiva un camino hacia el éxito y Dale Carnegie en el libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas habla hablan ambos creo que esto lo tomaron de Dale Carnegie que es más antiguo hablan de que el éxito en venta es un 15% técnico y un 85% depende de la capacidad mental y Camilo Cruz toma esos porcentajes y amplía un poquito el concepto y dice 15% del éxito en la venta depende de habilidades y conocimientos y un 85% de la actitud mental de la capacidad para relacionarse con la gente y el grado de motivación que tenga el vendedor ahora con el 85% no nos alcanza tengo que tener aptitudes tengo que tener habilidades conocimiento conocer el producto conocer la competencia no puedo dejar de decir pero lo que sí aclaro es que el grueso del éxito no está ahí entonces por dónde está el grueso de los errores que cometemos en venta no está tanto en la parte técnica como sí en la parte en el aspecto mental o en la capacidad para relacionarnos en las características de nuestra personalidad entonces yo diría qué cosas tengo que hacer no me puedo cambiar por otra persona pero sí puedo mejorar algunas características de mi personalidad bien antes de ir al examen vamos a ver si hay algunas preguntas para para o algunos comentarios para leer bueno Juan Aguilar ya pasamos si empezamos a las 14 horas no hay preguntas no hay comentarios no hay nada al especial ¿no? me piden que hable más alto por ahí no sé si se pierde mucho el audio me dicen también bueno nos largamos a las preguntas yo hice un comentario a ver a veces la tecnología no da las herramientas comerciales para poder vender y estar a nivel de la competencia es verdad vuelvo a insistir son factores externos al margen de eso que es verdad yo no hay cosas que no ya les hemos mencionado a veces donde hay problemas internos de la empresa de un sector de la empresa o de las políticas de la empresa que quizás están perjudicando la venta no no tengo leo de nuevo la pregunta para aquellos que no han escuchado a veces la terminal no da las herramientas comerciales para poder vender y estar al nivel de la competencia no puedo esperar todo de la terminal pero es verdad que cada tanto yo me encuentro con comentarios al revés de que la terminal larga un programa y no tiene adhesión me acuerdo que hace tiempo escuché a un gerente de territorio hablar de un premio por registro en el CRM y finalmente no 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 había adhesión entonces habría que ver también eso las quejas mutuas también se puede hablar o se puede sugerir lo que yo recomiendo es no llevar solo la crítica llevar la crítica o elevarla a la crítica con un par de opciones de que cosas se pueden llegar a hacer para mejorar ese aspecto en el cual no estoy de acuerdo ¿cierto? bien avanzamos entonces con el examen así es bien acá Sebastián me está mandando ya la primera pregunta son preguntas que tienen bastante que ver con los errores que yo detecto con frecuencia yo voy a ir marcando las respuestas correctas pero primero los quiero dejar pensar indique cual de estas definiciones no significa vender con lo cual esto quiere decir que hay tres que si significan vender hay una sola hay que optar por una sola de las cuatro crear necesidades y persuadir negociar en beneficios de ambos ayudar al cliente de resolver problemas satisfacer necesidades específicas en esta no está para votar la próxima desde la número 3 van a poder hacer clic ustedes remotamente como para poder interactuar bien ¿ya han pensado? la respuesta correcta entonces la A porque las necesidades no se crean las necesidades se detectan ojo que el multiple choice tiene a veces trampita pero si significa vender significa negociar en beneficio de ambos para el cliente para el concesionario para el vendedor ayudar también la respuesta C ayudar al cliente a resolver problemas y satisfacer necesidades específicas eso es vender crear necesidades y persuadir no es tanto a pesar de que por ahí yo veo que en definitiva vender indirecta o directamente significa persuadir porque estoy persuadiendo a otra persona a que tome una decisión o estoy ayudando a que tome la decisión por ahí persuadir una palabra más me suena más agresiva bien vamos a la segunda la segunda pregunta para ser un profesional de la venta ¿qué cosa no hace falta? la otra ¿qué cosa sí hacen falta? tener capacidad para establecer relaciones con los clientes hay cosas que ya ya la hemos venido mencionando ser extrovertido y tener buena dialéctica tener una alta autoestima y demostrar interés por ayudar a la gente una de estas no es no hace falta para ser un profesional las otras tres sí hacen falta tener capacidad para establecer relaciones con los clientes ser extrovertido y tener buena dialéctica tener una alta autoestima y demostrar interés por ayudar a la gente la respuesta en este caso es la B es decir no hace falta ser extrovertido y tener buena dialéctica es más se supone que los vendedores debemos escuchar el 90% y hablar solo el día y cuando hablamos tenemos que tener la autoridad que tiene un médico y un abogado hace rato hablaba de eso ¿por qué al médico no le discutimos la receta? ¿por qué al abogado no le discutimos la carta de documento que tenemos que mandar? y porque le tenemos confianza o lo respetamos y tiene autoridad bueno esa es la autoridad que nos da ¿y cuánto tiempo habla un médico y un abogado? no hace falta ser extrovertido es más el ser extrovertido o introvertido es un rasgo del temperamento y digamos el rasgo del temperamental es como el intinto humano la personalidad se compone de temperamento y de carácter esto también lo hemos tratado ya en el seminario del vendedor profesional el temperamento es la herencia genética digamos la historia de chiquito hasta los 8 años en que uno no puede desarrollar su propia autocrítica para empezar a desarrollar su propia personalidad o el carácter en definitiva entonces la herencia genética que puedo llegar a tener yo vamos a suponer que es una persona introvertida una persona más bien callada que escucha más que observa más ese es el perfil ideal también conozco personas extrovertidas que son excelentes vendedores que logran dominar el temperamento la gana de hablar y saben hacer la pregunta y callarse han logrado el hábito ese hábito y han desarrollado el carácter de una persona que sabe escuchar ahora como amigo es un parlanchín charlatán pero con el cliente se transforma en un profesional también bien avancemos a la tercera pregunta y aquí si ustedes pueden optar por una de estas tres respuestas en la decisión de compra de productos y servicios la gente compra cuatro opciones nuevamente basado generalmente en calidad y precio lo que el vendedor decía venderle lo que los productos y servicios pueden hacer por ellas o ninguna de las alternativas anteriores entonces tienen que optar por una y en el hacia la derecha tienen las cuatro opciones con un circulito y vayan eligiendo les sugiero que elijan la opción que crean ustedes que es la que más se ajusta a la respuesta correcta ya tenemos un 15% de gente que optó todos todos ven las opciones 40% falta poco en la decisión de compra de productos y servicios la gente que compra que compra la gente bueno ya estamos en el 65% falta un 5% y vamos a la respuesta correcta 68 le damos unos segundos más para que termine de decidirse son medio tramposas las respuestas con lo cual no se preocupen si no le pegan a la respuesta por otro lado ya estamos en el 70% ponemos la respuesta correcta la gente compra lo que los productos y servicios pueden hacer por ella a ver cerrarla bien entonces muchos han puesto basado generalmente en calidad y precio si pero en realidad lo que estamos comprando es lo que los productos o servicios pueden hacer por nosotros que son los beneficios la calidad y el precio son características no está mal lo que han puesto muchas veces lo que el vendedor decía venderle si yo tengo un producto y no tengo otro y el cliente viene pidiendo otro y yo tengo el producto el cliente quiere bc no sé qué y bueno yo tengo que de alguna manera ayudarlo a que el cliente a ver si el producto se ajusta a la necesidad del cliente y después si realmente tengo esa relación lo que tengo que hacer es digamos y acá no quiero no quiero que se ofenda nadie pero en algunos casos tengo que perder la venta del producto para lograr mantener la relación pero bien la gente compra los beneficios y esto no es tan simple de detectar o de entender o de trabajar o de aceptar a veces bien la pregunta 4 no tienen participación ustedes pero las otras sí la 4 dice la generación de confianza con el cliente ¿qué cosa no es necesaria? las otras cosas las otras 3 sí son necesarias las opciones son mantener el contacto visual mirar a la cara al cliente escuchar cuestiones personales que quiera contar el cliente hablar el lenguaje del cliente o destacar el prestigio de mi empresa yo estoy tratando de generar confianza con el cliente ¿qué cosa no hay que hacer? bien vamos a la respuesta la respuesta destacar el prestigio de mi empresa ¿por qué? se recomienda básicamente las otras 3 cuestiones no es acuérdense que la gente establece relaciones entre personas y al margen de mi empresa que está atrás mí hoy mi marca que me respaldan el cliente tiene que establecer la relación de confianza conmigo o yo tengo que establecer con el cliente entonces lo que tengo que hacer no hablar prácticamente mucho menos mi empresa porque no me lo va a creer lo que tengo que hacer es mirarlo a la cara obviamente sin sin que la mirada sea una cosa muy agresiva ¿no? una mirada agresiva que es una mirada que si son dos personas tengo que mirar a las dos personas si la vendedora es una mujer y viene una pareja ojo con mirarlo demasiado a la pareja al marido de la clienta tengo que mirar 50 y 50 o más todavía en ese caso la vendedora tiene que mirar más a la mujer para no entrar en competencias pero bueno son detalles escuchar cuestiones personales si el cliente me quiere contar que tuvo un auto y que chocó y me quiere mostrar la foto y no sé qué y que no le atendieron lo tengo que escuchar lamentablemente algunas cosas tendrán que ver con el negocio y otras que no en algún caso en algún momento lo tengo que frenar como para poder tomar el control de la entrevista y hablar el idioma que el cliente entienda para que se siente cómodo bien la 5 en la pregunta 5 ustedes si pueden decidir pueden apostar la pregunta 5 ahí la estamos poniendo Sebastián la está poniendo a la vista indique cuál de estas expresiones no representa una necesidad acabamos de decir que la gente compra beneficios que se ajustan a las necesidades entonces la pregunta acá apunta a lo siguiente cuál de estas expresiones no es una necesidad quisiera impresionar a mi amigo B necesito algo que no me haga doler los pies obviamente de otro negocio C me gustaría algo que sea bueno bonito y barato las 3 B y D quiero algo cómodo que me dure mucho tiempo cuál de estas expresiones no son una necesidad ya tenemos 12% 15% va bien 18 evaluemos estamos diciendo que los clientes compran beneficios beneficios que se adaptan a las necesidades de ellos entonces lo que tengo que ver es qué es una necesidad y qué no es una necesidad bien ya tenemos casi el 50% el 50% ya lo superamos cuál de estas expresiones no representa una necesidad con lo cual las otras 3 sí lo representan bien listo ya superamos el 70% vamos a al a perdón no es una necesidad no es una necesidad algo que sea bueno bonito y barato eso son características impresionar a mi amigo es una necesidad mucha gente compra un vehículo para impresionar a otros un reloj eso es un club para impresionar o compra una remera una chomba una camisa obviamente lo compramos por nosotros pero también porque eso significa un cierto estatus el estatus la necesidad de reconocimiento es una necesidad por eso hay que tener cuidado con esto no van a ser cosas que uno crea que la necesidad es el precio algo bueno bonito y barato eso es una característica definitiva no es una necesidad bueno acá la opción B ya arranca diciendo necesito algo que no me haga doler los pies hay una necesidad algo cómodo que me dure mucho tiempo es una necesidad espero que a esta altura no se me enojen con la respuesta que vamos dando vamos a la pregunta siguiente la número 6 las objeciones al precio empezamos ya nos metemos ya en la negociación concreta las objeciones al precio al precio el principio me indican A y ahí tienen las opciones ustedes no tiene dinero y no quiere desembolsarlo la objeción al precio es cuando el cliente me dice es caro es demasiado es demasiado caro es mucho más de lo que yo pensaba pagar es más caro que la competencia no tiene el dinero o no quiere desembolsarlo B sabe que soy más caro que la competencia C no percibió valor en mi propuesta o D no necesita mi producto o servicio con lo cual en ese caso la objeción al precio sería una excusa bien vamos bien 15% y el 100% correcto ojo que aquí me gustaría aclarar muchas veces decimos es caro y por eso insisto con esto lo que mencionaba al principio hace un rato respecto de la distinta postura la distinta actitud de un vendedor que interpreta ese es caro como que no lo va a comprar y ese porcentaje más chico que interpreta esa misma objeción como que ya el cliente lo compró muchas veces cuando nosotros ya hemos decidido comprar queremos regatear el precio entonces ya lo hemos decidido y sin embargo digo no mira tengo mejor precio en otra marca es mentira muchas veces los clientes mentimos me pongo como cliente ¿por qué? no porque no quiero me quiero ir sino porque quiero mejorar el precio quiero ver hasta dónde es la resistencia que busca el clavo en la pared para sostenerse bien vamos a la respuesta correcta porque le han acertado todo no percibió valor en mi propuesta cuando realmente es una objeción y no es una excusa y el cliente dice es caro porque no está pesando del otro lado no percibe adecuadamente las ventajas y los beneficios del producto que yo le estoy vendiendo y quizá me está comparando con algo que es más barato pero que no tiene esta calidad ni esta durabilidad ni este valor de reventa ni todas estas características técnicas que se traducen muy rápidamente a beneficio bien Sebastián quiere pasar a la pregunta 7 de la cultura bien vamos a otro momento duro las objeciones al momento cuando el cliente no quiere decidir en este momento yo le acabo de hacer una pregunta de cierre bueno te lleva entonces hacemos el boleto no no para que lo quiero pensar mejor o me gustaría consultarlo con mi mecánico me gustaría consultarlo con mi maquinista con mi contador doy una vueltita quiero mirar otra opción que me está diciendo el cliente las objeciones al momento me indican que el cliente acá también pueden ustedes elegir me está ocultando la verdadera objeción hay alguno yo estoy explicando y hay alguno que ya contestaron bueno está bien no decirle solo estas cuestiones no cree que sea el momento oportuno para decidir y quiere seguir mirando otras opciones a ver a ver y ahora ya se desnivelo hasta ahora siempre vienen acertando la mayoría a la correcta en este caso está muy pareja la correcta con otra las objeciones al momento pensemos esto lo tengo que consultar con mi asesor con mi contador con la almohada con mi mujer con mi maquinista con mi hijo lo tengo que consultar o lo quiero pensar ¿qué me está diciendo? vamos a la respuesta ya estamos en 71 respuesta correcta me está ocultando la verdadera objeción y esa ganó casi el 50% de los votos ¿por qué digo esto? lo que pasa es que no quiero no quiero responder una pregunta que viene después la pregunta viene después cuando el cliente me dice no me gustaría pensarlo claro lo que a uno le encantaría es preguntarle ¿qué es lo que tienes que pensar? evidentemente no es la mejor forma de ayudarlo al cliente a ver si vender es ayudar al cliente a comprar cerrar la venta es ayudarlo a decidir cuando el cliente plantea una objeción ha planteado un obstáculo le está costando decidir entonces ahí es donde aparecen las objeciones reales o las excusas remito a manejo de objeciones o al tema negocio al seminario negociación en la venta para donde hablamos ahí de 15 estrategias de cómo manejar objeciones y 4 técnicas de cierre pero vuelvo acá yo lo que tengo que hacer es ayudar al cliente a que me diga qué es lo que tiene que pensar o qué es lo que tiene que consultar vamos a suponer que está comprando una cosechadora una pulverizadora nueva o una máquina vial no importa y entonces yo empiezo vamos a usar una técnica la de hacer un análisis por opción positiva bueno mirá estoy de acuerdo esta es una decisión importante es una inversión muy grande la que estás por hacer un cambio rotundo en tu negocio por lo cual me parece correcto que lo pienses o sea que estoy haciendo ahí es acordando con el cliente que está bien lo que me está diciendo no me voy a poner a pelear con él y después le digo lo siguiente mira para que me quede claro a mí podemos repasar lo que hemos venido hablando estás de acuerdo con la calidad del producto estás de acuerdo con la potencia estás de acuerdo con el color estás de acuerdo con el modelo estás de acuerdo con el tamaño estás de acuerdo es decir qué cosa estoy repasando los acuerdos con el precio con la financiación con la forma de pago con la factura que te entre dentro del año para achicar ganancias impuesto a dar qué sé yo una vez que chequeo todo lo que yo sí estoy de acuerdo con el cliente porque ya lo sé venimos ya lo mejor ya estuvimos 3, 4, 5 veces reunidos me quedo callado para que el cliente me diga pero callado hasta que el cliente hable del carnet que dice que dos personas no pueden estar mucho tiempo en silencio si usted se calla el cliente va a hablar entonces qué va a decir el cliente lo hemos puesto a pensar y si realmente somos un profesional y el cliente nos respeta nos va a decir algo así como mirá en realidad si yo aparezco con una máquina nueva mi señora me echa de mi casa porque ya me dijo 10 veces que quiere que remodelemos la casa que nos vayamos de vacaciones que cambie el vehículo de ella o la otra que me puede llegar a decir mirá en realidad estoy pensando en que yo no sé ya mi maquinista me dijo que no cambie la máquina porque ya no se anima a manejar mal tecnología vamos a suponer que sea esta última entonces esa me sirve para hacer un intento de cierre me está ocultando ¿por qué no me lo dijo antes? y a lo mejor no lo tenía tan claro o a lo mejor no me lo quería decir no me va a decir que la mujer lo va a echar de la casa si se compra una máquina nueva o un auto nuevo pero lo está pensando entonces tiene miedo a veces nosotros los hombres decimos que decidimos y no tan siempre es así bueno vamos a suponer que el maquinista el maquinista de la máquina vial que ya le dijo mirá me dijo Rodolfo ya viste yo sé que hace muchos años que estamos trabajando juntos pero si vos cambias la máquina yo ya no la voy a poder manejarla tengo 60 años viste ya entonces vamos a suponer que yo le digo eso al vendedor y entonces le estoy dando el pie para que el vendedor me diga dos cosas mirá que tu maquinista se anime a manejarle o no se anime a manejarle es lo único que te impide tomar la decisión hacer el negocio entonces ya estoy acotando ese problema al maquinista entonces después la pregunta de cierre si tu maquinista te dice que se anime a manejar esta máquina hacemos el negocio o sea primero verifique que sea realmente esa la objeción y después lo que digo es ya es un problema de mío y del maquinista tengo que mostrarle yo demostrarle al maquinista que manejar esta máquina nueva es mucho más fácil que manejar la máquina que está manejando él pero bueno mientras tanto me está ocultando la verdadera objeción bien me detuve mucho en esto y si no vamos a avanzar más rápido 8 esta no pueden ustedes no pueden contestar ¿cómo detecta necesidad de los clientes? le pregunto que necesita las intuyo a las necesidades y de acuerdo al perfil de cada cliente con lo que le voy sacando sé lo voy llevando a lo que yo creo que necesita voy tanteando hasta que o le vendo lo que yo lo que yo quiera hago preguntas abiertas y escucho al cliente ¿qué hago? respuesta correcta a ver colaborador hago preguntas abiertas no le puedo preguntar directamente que necesita porque muchas veces él no sabe lo que necesita él puede estar pensando lo que necesita pero de lo que tiene que hablar es de para qué lo va a usar el auto el producto la cosechadora el tractor la máquina vial lo que sea el camión ¿para qué lo va a usar? porque a lo mejor está pensando usarlo para algo que no es oportuno o a lo mejor es otro modelo u otra potencia lo que necesita no es lo mismo comprar un vehículo para trabajar que para pasear que si va a ser mil kilómetros por mes o si va a ser diez mil kilómetros por mes no es lo mismo hacer preguntas abiertas y escuchar atentamente al cliente sobre todo al principio para detectar necesidades las preguntas cerradas son al momento del cierre hacemos el boleto te llevas el de 100 caballos o de 150 caballos te llevas 2.0 o 1.8 digamos o como lo vas a pagar son preguntas cerradas al momento de detectar necesidades preguntas abiertas vamos a la siguiente número 9 ¿cuál cree que es una de las claves de los vendedores exitosos? A. atienden muchos clientes y conocen sus productos B. poseen habilidades especiales para vender C. confianza en sus productos en su empresa y en sí mismo y D. son generalmente seductores y simpáticos ¿ya decidieron la respuesta correcta? compañero confianza estos son los pilares en los que se posa la capacidad del vendedor en los que se apoya la capacidad del vendedor de generar confianza el vendedor tiene que tener confianza en su producto en su empresa en sí mismo de todos modos puede haber un producto de los que yo vendo que no tengo confianza que no le tenga confianza ayer estuve en la presentación de un libro de un amigo vicepresidente de ollas Essen unas ollas de aluminio que son más pesadas que esperanza que vaca en brazo como decían pesadísimas bueno el vicepresidente presentó un libro y hace un tiempo me acordé de esta anécdota me contó que hubo una reunión del presidente con todas las vendedoras es un sistema de venta directa una venta multinivel que tienen digamos un sistema como el de Abom y hacen reuniones y venden ollas entonces el presidente quería saber que estaba pasando que no vendían mejor dicho había una gran producción de pavas imagínense si las ollas son pesadas las pavas era una pescosa insoportable y no se vendía nadie la vendía porque las revendedoras no la habían comprado a la pava entonces obviamente no la vendían a la pava es bueno cada tanto hablar de otra cosa para sacarlo del negocio en el que están metidos ustedes para que piensen con más objetivos y bueno entonces las vendedoras evidentemente no tenían confianza en el producto ahora cuento qué pasó en esa imagínense una asamblea en un llegato en un hotel donde había miles de revendedoras y el presidente un líder absoluto y total hablando de por qué no vendían la pava mejor dicho no por qué no vendían la pava él tenía miles de pavas fabricadas y la tenía que vender porque si no era un clavo y él sabía claramente que lo que tenía que hacer era vendérsela a las revendedoras ahora ya le voy a contar cómo hizo para vendérsela pero bueno los pilares son confianza en los productos en la empresa en sí mismo si usted no tiene confianza en uno de los productos y no lo venda a ese lo más probable que va a ocurrir es que no lo va a vender a ese va a tender de no hablar y si algún cliente le viene a preguntar sobre ese y va a transmitir inconscientemente una inseguridad total y con los gestos le va a decir al cliente mira no me gusta yo no lo compraría entonces pero bueno confianza en la empresa vamos a suponer que el vendedor no confía en la empresa bueno puede cambiar de empresa el problema es que de producto y de empresa podemos cambiar pero no podemos cambiarnos nosotros mismos y el grueso de los problemas no está en los dos primeros sino acá en uno mismo termino la anécdota del presidente de ESEN Argentina Sociedad Anónima bueno resulta que había miles de revendedoras y él encaró por el lado afectivo la cuestión él tenía que sacarse un montón de pavas que no se vendían pesadas pesadísimas las pavas que nadie las compraba no sé ni quien la inventó creo que las compró pero bueno tenía que venderlas porque qué iban a hacer con eso entonces le dijo le dice yo creo que todas son todas las mujeres mujeres que tienen instinto maternal muchas son mamás ustedes vieron que los hijos no son todos iguales y bueno nos salió a nosotros la pava medio tontito y por eso lo vamos a querer menos entonces dice que ahí levantó una efervescencia entre las revendedoras y dijeron y con que una vendamos una cada uno sacamos y después él terminó diciendo señora tenemos un montón de pavas fabricadas no equivocamos pero hay que venderla para algo puede servir vamos a la pregunta siguiente qué actitud y acá sí pueden ustedes ahí nos están disponiendo ya para que puedan decidir qué actitud es determinante del éxito de un vendedor ser agradable en el trato B capacidad de improvisación C demostrar interés por el cliente D ser positivo muy generoso cuál de estas y espero que estén todas el 100% de la respuesta es la correcta qué actitud no es determinante del éxito de un vendedor y ya empezamos a estoy hablando de no es determinante no qué actitud es determinante esto significa que hay tres de estas cuatro que sí son determinantes del éxito de un vendedor hay una que no lo es y están bastante encaminadas ya tenemos el cuarenta y pico por ciento de los votos gracias porque están tan atentos bueno esta es una forma de ver si están dormidos atentos o si no están pues también que hayan abierto la computadora y se hayan ido a otro lado pero ya más del 70% ya votó con lo cual quiere decir que hay un buen número de gente atenta bueno 65% de la gente ya cortamos la votación con el 78% prácticamente de la gente vamos a la respuesta correcta capacidad de improvisación no hace falta improvisar es más uno tiende a improvisar cuando no planifica si uno no tiene claro cuál es el proceso el método de venta que tiene que llevar tiene que empezar a echar mano a la suerte y la improvisación no hace falta con lo cual si uno no tiene mucha parla si uno no es extrovertido y no tiene improvisación y creatividad no se preocupe lo que tiene que hacer es seguir un método y tiene que ser sí agradable en el trato tiene que demostrar interés por el cliente y ser positivo generoso con el cliente y con su compañero de trabajo lo que no hace falta ojo es probable que alguno no esté de acuerdo con lo que esté diciendo pero bueno vamos a la pregunta número 11 ya nos faltan cuatro no más usted ha hecho un buen trabajo de ventas pero el cliente le dice lo pensaré yo ya les tiré algunas ideas antes espero que las sepan usar o sea hice un buen trabajo un seguimiento ya estuve dos o tres veces con el cliente le estoy queriendo cerrar el negocio y el cliente se me escapa bueno déjame lo voy a pensar qué hago acuerdo que la decisión es importante y le pregunto cuándo tendrá la respuesta B le planteo lo importante que es para él decidir ahora mostrando las ventajas del producto C acuerdo pero repaso todos los elementos que favorecen la decisión buscando la objeción verdadera y D pregunto qué es lo que tiene que pensar sí ya bueno estaban atentos estuvieron atentos porque ya me pisé con la explicación que di antes ya también dije para aquel que puso la D no se puede preguntar qué es lo que tiene que pensar porque quizás el cliente no lo sabe o no lo puede decir o no lo quiere decir pero evidentemente está pateando la pelota para adelante Napoleón Buenaparte decía nada es más difícil e importante que estar en condiciones de decidir fíjense quién lo decía no estoy haciendo juicio de valor de la persona simplemente estoy diciendo una persona que no le temblaba la mano el pulso para decidir nos decía que es difícil decidir con lo cual al cliente lo tenemos que ayudar a decidir y cuando el cliente plantea objeciones es porque está está remoloneando le está costando decidir y cuando ve que el vendedor está firme está seguro de lo que está haciendo y a ojo ojo que hago otra aclaración cuando es el momento de cerrar el negocio cuando el vendedor ve con los ojos del cliente el negocio es cuando tiene que hacer ya porque tengo que lograr meterme en el lugar del cliente para poderlo ver al negocio ahí es la pregunta de cierre bien ya tenemos el 70% y bien la respuesta correcta la mayoría la han acertado acuerdo con el cliente que es importante que lo piense pero repaso los elementos que favorecen la decisión el precio la calidad la financiación lo que sea los acuerdos repaso los acuerdos y al final me callo buscando la objeción verdadera el cliente me va a terminar diciendo que es lo que tiene que pensar pero yo tengo que ayudarlo ese es el método para ayudarlo a que piense y que me diga que es lo que tiene que pensar que es lo que no le cerró entonces si me dice y lo que pasa que yo esta decisión no la tomo solo quiero consultar a mi socio bueno entonces si tu socio está de acuerdo ¿hacemos el negocio? sí bueno listo quedo acotado a eso después no me va a venir a hablar de precios de financiación de otra cuestión pregunta número 12 y ya se nos está ya yo sé que se me terminó el tiempo hace rato pero bueno vamos a tenemos dos preguntitas más y ya terminamos tres más perdón ante una objeción que usted sabe que puede superar vamos a suponer que me digamos me plantea una una objeción y lo que pasa que el rendimiento por kilómetro por hectárea o que se yo no estoy tan convencido que sea un buen negocio entonces la posición es ante una objeción que usted sabe que puede superar ¿qué hace? a demuestro que la objeción no es válida con argumentos contundentes b intento un cierre condicional un llave de yuro usando la objeción del cliente c la eludo y le recuerdo al cliente los beneficios y la oportunidad que representa mi oferta o d acuerdo con el cliente que la objeción es válida para no discutir y espero su decisión bien ya pueden ya hay gente que está votando van bien encaminados hay alguna que hay alguno que sigue justificando yo les recomiendo que revisen el seminario sobre negociación en la venta donde ahí tratamos puntualmente esto y hay una hora y pico de herramientas de cómo manejar una objeción qué ocurre una vez que aparece una objeción la objeción no significa ganarle una pulseada al cliente ojo la objeción el manejo superar una objeción significa ayudar al cliente a que pueda saltar ese problema y que él decida comprar el producto o decida no comprarlo la decisión es sí o no la decisión no es déjamelo pensar o lo quiero consultar o este cualquiera hacer objeción si es el precio si es la calidad del producto la garantía lo que sea la provisión de repuesto yo me acuerdo que yo le planteé esa objeción cuando un vendedor me quería vender una cherry tigo caí ahí para ver de qué se trataba y le puse esa objeción pero habrá repuesto el tipo me hizo un cierre condicional ya estamos por encima casi el 80% bueno acá yo lamento decirle que no hemos logrado la mayoría en la respuesta correcta un intento intento un cierre condicional una llave de ayuda si yo te demuestro tal cosa hacemos el negocio si yo te demuestro que no hay problema con los repuestos no comprar obviamente que el que tiene que demostrar tiene que ser otro cliente si yo te demuestro la productividad de esta máquina o si yo te demuestro el valor de reventa porque vamos a poner que el cliente me diga y lo que pasa es que yo no creo que esto tenga buen valor de reventa bueno si yo te demuestro que tiene el mejor valor de reventa en el mercado lo compran ahora eso lo tiene que digamos lo tengo que probar con la palabra de un cliente la llave de salud del desafío es una tengo que tener muy buena relación con el cliente para plantear el desafío claro esto es una de las técnicas que vimos en negociaciones de la venta bien vamos a la siguiente después de hacer la pregunta de cierre o sea la pregunta de cierre es que llevas este o el otro que color quiere elegir eso es darlo por sobreentendido el otro es hacemos el boleto pedirlo con el blanco o el rojo es el alternativo que llevas uno o el otro o sea hago la pregunta de cierre siempre en positivo o el desafío el que acabo de hacer es otra pregunta de cierre si yo te demuestro un buen valor de reventa o el consumo de yendo a tal velocidad el consumo yo te demuestro esto vos compras el vehículo el auto si te demuestro no tenés problema con el repuesto lo compras son preguntas de cierre después de la pregunta de cierre ya están votando ¿qué hago? lo dejo pensar mucho para no perder la venta no lo dejo pensar mucho para no perder la venta le sugiero que lo piense bien y vuelva con la decisión se hago silencio hasta que hable el cliente de empiezo a completar el boleto ahí ya un 50% entre las últimas 50% ya votó no, no casi meto la pata sí 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 pero no quiero largar porque hay gente que puede optar por otra opción bueno ya tenemos el 71% el 74 bien se ve que están apurándose por votar no soy tan apurado porque terminemos o es muy fácil la pregunta bueno lo correcto vamos a cerrar es hago silencio hasta que hable el cliente se supone el boleto es un cierre una técnica de cierre que se llama el dar por sobreentendido entonces yo saco el boleto y le digo me dice su nombre y apellido su DNI su quick cuando el cliente me lo da no hay ninguna objeción entonces o no hay ningún problema el cliente me lo está dando el problema es que cuando el cliente me dice para 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 qué estás haciendo estoy haciendo el boleto no para para que todavía no lo tengo decidido bueno digamos quizás no no está bien armado la pregunta esta las opciones de esta pregunta porque es verdad que la A también es una opción no lo dejo pensar mucho para no perder la venta podría decir pero bueno yo acabo de hacer una pregunta de cierre qué hago después de después que hice la pregunta de cierre qué tengo que hacer silencio cuánto tiempo el tiempo que haga falta es más se recomienda que ni siquiera ni me mueva el vendedor no se tiene ni que mover en ese caso ¿por qué? porque lo hemos empujado al cliente a que tome una decisión le dijimos ¿cuál te llevas? o vamos a suponer que en el medio hubo objeciones este tema del maquinista si yo si yo te si el maquinista si el maquinista te dice a vos que se anima a manejar la máquina la compra ahí hasta que no abre el cliente no tengo que abrir la boca es una pregunta de cierre tengo que hacer silencio y este es uno de los problemas más graves o de los errores más comunes que cometemos los vendedores no aguantamos el silencio para nosotros no pasa el tiempo perdón para nosotros pasa el tiempo para el cliente que está pensando no pasa el tiempo entonces el cliente está cruzando todos los datos precios forma de pago está calzando con el maquinista con su esposa con el hijo está cruzando toda la información con el socio con la productividad que le va a esta máquina si lo tiene que comprar si el contador me dijo tal cosa o no me dijo cruza toda esa información si el vendedor en ese momento le dice bueno pero no te sientas presionado porque tomarlo con calma si querés te andás pensando tranquilo en tu casa y después me avisás ahí es cuando pierdo la venta observen a un vendedor haciendo preguntas de cierre primero que las haga y después que hace después que las hizo la pregunta de cierre obviamente que las otras también son bastante coherentes empiezo a comprar el boleto no lo dejo pensar mucho lo que pasa es que el cliente tiene que hablar y no hay ningún problema con que piense no tengan miedo a dejarlo pensar el asunto es que cuando hable el cliente puede llegar a decir algo así como me lo puedo llevar el viernes o va a estar listo para el viernes o algo así o va a decir tenés este rojo en color blanco entonces ahí ya me está diciendo que lo compró ya está ya lo tenemos habría que ver realmente pero la pregunta de si lo hicimos lo que tenemos que hacer silencio sepulteral les pido de nuevo que rean el capítulo negociación y la venta el seminario de negociación y la venta la última pregunta la pregunta número 14 no tiene no tiene no tiene la última que pretende de un nuevo cliente que compre el producto es decir que se compre el vehículo y se vaya que se vaya con la satisfacción de haber sido bien asesorado aun cuando no se lleve el producto el cliente se va contento pero no se lleve el producto C que se vaya con el producto y la satisfacción de haber sido bien asesorado o D que regrese aunque no se lleve nada de lo anterior bueno acá Sebastián no me la puso con opciones para que ustedes puedan apostar sobre esta o votar sobre esta pregunta son preguntas que suelo incorporar en los a los finales de los cursos de venta muchos ponen esta D la D que regrese aunque no se lleve nada de lo anterior no es una respuesta correcta porque si no se lleva el producto o no se lleva la satisfacción de haber sido bien asesorado es poco probable que vuelva que regrese la respuesta correcta es la C que se vaya con el producto y la satisfacción de haber sido bien asesorado eso es lo que pretendemos del cliente bien con esto se nos terminó simplemente yo quería poner como última diapositiva volver a colocar esta que ya está que ya la hemos visto es son distintos distintas falencias que yo detecto en el trabajo del vendedor de por qué los vendedores pierden venta al margen del precio de la empresa del servicio de otros factores de la competencia de los factores externos del mercado del entorno político económico en lo que en lo que respecta a mí en qué estoy fallando y entonces aparece este podríamos decir es el resumen es el inventario de las principales falencias que yo detecto en las ventas en los vendedores y en por qué los vendedores a veces pierden venta creo que si tuviera que elegir una diría falta de seguimiento falta de foco en el cliente pero también falta de capacitación falta de planificación creo que me resultaría muy complejo elegir una sola por eso decidí como última diapositiva y ya con esto vamos cerrando la reunión le doy paso a Sebastián para ver si hay algún comentario Sebastián Mascarín hizo un comentario que está reclamando vamos a ver si ya le contestamos a Sebastián bien Eduardo Rato me está preguntando cuáles son las 3D de la perseverancia el fundamento de la perseverancia dije dedicación disciplina y determinación bueno ahí con error ortografía por hacerlo rápido lo más difícil dice Gabriel Adrián Gabriel Corigliano lo más difícil es relacionarse con los clientes hay que sacarnos el prejuicio cuando lo tenemos delante del cliente por el aspecto que tiene es verdad totalmente de acuerdo Adrián después cuando ya cuando la cosa entramos en confianza ya la relación es bárbara pero bueno hay que pasar rápidamente a eso cómo manejamos la desmotivación del vendedor dice Gabriel Serrano te recomiendo mirar el seminario sobre el vendedor profesional ahí traté qué significa la motivación y qué es lo que mueve motivación viene no de ese entusiasmo pasajero que tiene un vendedor sino el motivo el motor lo que lo mueve a trabajar qué es lo que mueve un vendedor o un ser humano o cualquiera la satisfacción de sus necesidades y ahí analizamos los tres tipos de necesidades que tiene el vendedor que es la necesidad extrínseca de reconocimiento y de un ingreso la necesidad de crecimiento profesional y personal y la necesidad de trascender de ayudar a los demás yo te recomendaría que vuelvas a ese seminario el vendedor profesional se dio y está se dio en noviembre del año 2011 creo entrando en el sitio de autológica lo vas a poder ver bien ¿cómo manejamos? bueno ese es el error más grave que cometemos los vendedores dice Adrián sí el de relacionarse con la gente ¿verdad? Augusto Saltalamachia dice para mí es la C bueno ya pasamos a esa habría que ver cuál era la que estaba si le resuelve el problema y no le vendo no cumplo mi objetivo exactamente Adrián también dice no comparto a veces se hacen ventas online y lo que define es el prestigio de la empresa sí señor yo no estoy hablando de venta 2.0 y estoy hablando básicamente de venta personal y en venta 2.0 es digamos el community manager el que se ocupa de poner algo atractivo un negocio y hay precio hay más al ser más mercenaria la venta por internet la gente apela mucho a la marca al prestigio de la empresa y obviamente el precio bien gracias Adrián por tu participación veo que bueno hay mucha gente que ha opinado no sé si vamos a poder leer todo pero a lo mejor algún comentario más bueno más que hoy en día internet está muy avanzado y en la compra de venta de vehículos yo estoy asesorando una empresa que vende maquinaria vial o maquinaria para la construcción y maquinaria vial y tiene una persona exclusivamente dedicada 8 horas diarias a la venta 2.0 trabajar con redes sociales trabajar con el sitio web de la empresa con lugares de venta de compra sobre todo en usados trabajan mucho con mercado libre por ejemplo también entre otras cosas bueno Julio Sánchez muchas gracias por el comentario excelente como siempre dijiste muchas gracias Eduardo Rato a vos Jorge también me gustó mucho el curso muchas gracias bueno como les decía Sebastián al principio van a poder volver a revisarlo en un par de días en unos días va a estar subido al sitio de autológica lo van a poder avanzar van a poder revisar van a poder mirar algunas diapositivas que se les haya pasado muy en la apurada van a poder bajar el curso en diapositivas también y lo pueden bajar en audio que ellos tengan un programita para bajar el video así que bueno le agradezco por estar ahí muchas gracias por los comentarios que estoy leyendo me da vergüenza leerlos pero bueno todos son muy generosos con los comentarios que están haciendo y son muy agradecidos por lo que ven les agradezco yo y los paso con Sebastián que va a ser ya el cierre del seminario muchas gracias que tengan un buen fin de año y empiecen muy bien el próximo bueno muchas gracias a vos Rodolfo por estar nuevamente en los cursos bueno nos siguen llegando mensajes de agradecimiento acá Rodolfo lo está leyendo les recordamos que al final del seminario se les hace una pequeña encuesta nosotros en base a eso siempre vamos a planificar allá en el 2013 que fue el último de ventas va a haber unos próximos indicadores pero con respecto a otras áreas del concesionario todo este material se les va a enviar por email igual nos pueden visitar siempre en las redes sociales que también lo subimos creo que la ventaja que tienen este seminario es que van a poder compartir esta evaluación con parte del equipo de ventas aquellos que no pueden asistir así que se pueden armar inclusive técnicos en las encuestas o buscarles este video así que eso está muy bueno así que sin más simplemente les recuerdo nuevamente que es importante para nosotros que pongan sus comentarios y finalizar en qué les gustaría capacitarse y ya encaramos en el 2013 según sus necesidades muchas gracias a todos por participar y nuevamente gracias a todos hasta luego vamos a ver vamos a ver